... ...Brico Más patrocina este espacio. Llega ahora la información deportiva, como natural no podíamos obviarla dentro de este informativo. En este viernes 18 de octubre vamos a hablarles de la próxima jornada para Viñalvalli-Valdepeñas... ...que concretamente la afronta el domingo a partir de las 5 de la tarde en Palma... ...con algunas novedades en la plantilla que dirige David Ramos... ...y con el deseo del equipo de Viñalvalli de poder comenzar a sumar puntos... ...tras la derrota de la pasada jornada aquí en el pabellón sur de la Virgen de la Cabeza... ...ante el Cartagena. Tramos un poco en detalle y decirles, bueno pues en el contexto ya de la noticia... ...que de momento el Viñalvalli afronta un partido muy importante este domingo... ...los valdepeñeros buscarán sus primeros puntos de la temporada después ya digo de caer por 1-2... ...en el pabellón sur de la Virgen de la Cabeza el viernes pasado... ...frente a la Virgen de la Cabeza, perdón, frente a Cartagena... ...campeón de liga de la pasada temporada. Esta semana, bueno pues también decirles que el trofeo de la Junta... ...los valdepeñeros golearon 4-11 al Covisa de segunda B en Toledo... ...se jugó este partido y por lo tanto llega a la final... ...que se va a ver las caras con que eso es el Hidalgo de Manzanares. En torno al partido, bueno del domingo ante el Palma ya digo a las 17 horas... ...pues es posible que esté de nuevo de titular el joven guardameta... ...que hasta ahora está teniendo una gran actuación... ...Diego Torres que está solucionando los problemas físicos que tiene Marzano... ...operado del menisco de su rodilla izquierda... ...y de Álex González que también tiene molestia... ...los dos porteros de la primera plantilla del Viñalvalli... ...lo que ha provocado que el juvenil Diego Torres... ...pues tenga que asumir esta responsabilidad... ...bajo los palos del cuadro azulón... ...y lo cierto que lo está haciendo muy bien... ...lo que le permite pues coger confianza... ...una confianza que ha depositado en él David Ramos. Pues nada, a esperar lo que suceda en este partido... ...frente al Palma allí en su campo de Solmois... ...a partir de las 5 de la tarde ya se lo contamos la próxima semana. Confíe su proyecto a Bricomás... ...pintura y decoración... ...papeles pintados... ...instalación de platos de ducha y mamparas... ...grifería y muebles de baño... ...puertas de interior... ...tarima flotante... ...tratamiento para la madera... ...en Bricomás todo en bricolaje y herramienta. Venga a vernos... ...a carretera de la Solana 31 de Valdepeñas... ...Bricomás, tu tienda de confianza. Música 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 Música